¿Qué es la ginecomastia? Ginecomastia, bueno, ¿qué es la ginecomastia? Es el crecimiento anómalo de la glándula en un hombre, en un varón. Esto se puede producir por múltiples causas. Generalmente la glándula puede aumentar durante la pubertad en los niños, puede aumentar con la utilización de anabolizantes, que es más frecuente hoy por hoy en los gimnasios, y puede aumentar también, generalmente no la glándula, pero sí la grasa que hay debajo de la glándula, con la ganancia de peso. Bien, en cualquiera de estas situaciones produce una sensación o una situación insatisfactoria para la persona que la sufre, que requiere cirugía. Cuando se ha producido un pequeño crecimiento de la glándula, el procedimiento es muy sencillo. Se puede hacer bajo anestesia local, en régimen ambulatorio, se tolera muy bien, se abre una incisión pegada al borde de la areola, del pigmento que rodea al pezón, y ahí entramos a retirar la glándula. Después es obligado, como en cualquier procedimiento sobre la mama, realizar una liposcultura vibramática de regularización, para que el tórax quede con la mejor forma posible, ya que, si no, simplemente retirando la glándula, a veces puede quedar esa zona hundida, y con una forma que no es la más correcta. En algunos pacientes, cuando la glándula ha crecido mucho, pues esto ya no se puede hacer con anestesia local, y hay que recurrir a una general. Haríamos lo mismo, quitar la glándula por vía periareolar, y también corregir las irregularidades del contorno con liposcultura vibramática. Cuando la glándula ha crecido mucho, sobre todo cuando se ha asociado a un aumento de la grasa, como ocurre en personas que han tenido mucho peso, y después han tenido una pérdida masiva de peso, y realmente esto ha caído, como si fuera una mama de una mujer cis, que ha perdido peso y ha caído completamente, y más aún, si el pigmento que rodea al pezón, lo que es la areola, ha crecido enormemente, aquí ya no nos quedará más remedio, que recurrir a quitar piel, grasa, y hacer un trasplante del pezón. Bien, es la mejor forma de solucionar una ginecomastia masiva, cuando una persona tiene una glándula realmente muy crecida, y la forma que mejor nos dará un contorno corporal masculino. Esta intervención se compone de tres partes, en primer lugar, retirar exceso de glándula y piel, en segundo lugar, hacer una liposcultura vibramática, para regularizar todo el contorno torácico, y dar un aspecto lo más masculino posible, y en tercer lugar, hacer el trasplante del pezón, para llevarlo al sitio masculino, con la forma y el tamaño más masculino posible. Todas estas intervenciones, dependiendo de cómo es cada una de ellas, pues se van aumentando, o disminuyendo la complejidad, algunas, como decíamos antes, se pueden hacer en régimen de ambulatorio, bajo la sesión local, y otras, en cambio, ya requieren ingreso, y un reposo importante, los primeros días tras el posoperatorio. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.